hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 16 del desafío 20 el capítulo empezó con la casa gama con anamar la cual descarta tener algo con marlon y asegura que renzo está dormido al ver que renzo no le deseó feliz día anamar revela que necesita un poco más de esfuerzo por parte del superhumano para despertar su interés luego natalia le lanza puya caroline y le pide a abstenerse de hacer comentarios negativos en la prueba antes de recibir el llamado de andrea serna gama habla sobre la importancia de tener una comunicación asertiva por lo que se les pide alexander y caroline ser más empáticos momentos previos al desafío de sentencia y hambre andrea les recuerda a los equipos que este será el último ciclo en donde habrá cuatro equipos que un equipo desaparecerá de la ciudad de las cajas alfabeta y gama y omega preparan un punto clave dentro de la competencia puesto que será un ciclo decisivo para determinar cuál será el equipo que desaparecerá de la ciudadela en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre alfabeta gama y omega lucharon a muerte ya que los equipos saben que la comida le da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas tres hombres y dos mujeres por equipo la prueba se jugó en el box rojo recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto para ganar la prueba se requirió agilidad fuerza coordinación y mucho trabajo en equipo los ganadores fueron el equipo omega